Calma, no hay prisa, te espero que todo fluya primero Tiempo al tiempo, decía mi viejo Rueda audio Ok, Calma La canción al principio no se llamaba Calma Se llamaba Tiempo al Tiempo Pues Santi se refería a ella como Calma Y Kido se refería a ella como Calma Y yo acepté que se llamaba Calma Y acepté que era un mensaje de calma Que era un mensaje a la calma, a tener calma ante la espera Esta canción yo la escribí como para el amor de mi vida que no ha llegado Y empecé yo a entender que yo escribí esa canción con esperanza y no con desesperanza Entonces realmente la canción sí es calma, sí habla de la calma La calma es tener fe No se puede tener calma si no se tiene fe Fe de que va a venir un día bonito, de que vamos a tener cosas buenas, de que va a venir el amor De que vamos a estar bien Fue la primera canción que creamos a la orilla del mar en Santa Marta Entonces fue como un momento de mucha celebración Frente al mar, con cuatro músicos Fue un momento soñado para mí La manera como se creó esa canción Porque no había antecedentes De música Sin ellos Yo no hubiera hecho Calma Ni ninguna de las canciones que iba a salir Entonces Todos estábamos ahí Como una apuesta a la nueva música A la amistad, al amor, al arte Eso fue muy bello Y Nos divertimos y la pasamos increíble Pero hicimos música Hicimos calma Ok, entonces Ya Era el momento de buscar a un productor En una conversación dije Yo quiero que sea la persona que hizo de hecho a mano de Messie Perine Eso fue una conversación casual con una persona Con un gran amigo mío Se llama Willy Y él me dijo Pues yo los pongo en contacto Nos puso en contacto Una casualidad hermosa Santi Le dijo Dile que me manden las maquetas Yo se las mandé Santiago me llamó A las 3 horas Y me dijo Ey, me gustan tus maquetas Hablemos A ver si yo las produzco Me gustaría Me interesa Para mí eso fue como un sueño De hecho realidad Porque yo Soy muy fan de Messie Perine Admiro mucho la banda La manera de trabajar con Santi Fue un diálogo Y eso fue algo para mí Un regalo muy grande Porque Me permitió crear a mí también O sea Él me permitió Ser Y él Pues es un genio Y aportó Por lo menos Toda la onda De la canción Yo me acuerdo De Cuando empezó la canción Yo estaba mirando Como para Como para la nada Como para el mar Como no sé Y yo quería hablar Como de la vida Como de la inmensidad De la vida Y me salió La frasecita de Veo como pasa el tiempo Como pasa del invierno A la primavera Y eso fue la frase que a mí me vendió De que se iba a hacer una buena canción Todo el mundo quedó como Me acuerdo que Me acuerdo que Haider dijo Eso de Los días se hacen noche Abajo en la tierra Me gusta Hey man Y que buena frasecita Sigamos por ahí No sé qué Y así fueron muchas partes La parte del coro La parte Pues del propio Y no Todos quedamos muy emocionados Con esa canción En ese viaje Salió calma Y salió Pero eso no lo podemos decir Esa viene